Sí, hola, buenas tardes, bien acá en Iquique, saliendo de una reunión con el ministro y le puedo pedir una disculpa anticipada porque en cualquier momento puedo interrumpir la entrevista porque estamos aún en el proceso de buscar una solución a lo que está pasando hoy día en el norte, especialmente en Arica, frente a la delincuencia, la desmedida y además a esta paldición que está en la ciudad, especialmente en los asesos de Arica. O sea, por lo que entiendo, esta es una reunión que tuvo una especie de recreo y que se va a retomar en algunos momentos más. No, no, yo ya tuve la reunión con el ministro, pero seguimos en conversión directa porque yo no estaba invitado a esta reunión. Esta fue una reunión en Iquique y yo me pedí el pique acá de Arica, aquí, que nos quedan tan cerca, nos vinimos con el equipo inmediatamente en la mañana y me vine a sentar acá para que mi ministro me atendiera. Me atendió, es el que reconocerlo, me atendió y le vine a plantear las necesidades que teníamos en Arica, especialmente en lo que conversábamos el otro día, no sé si recuerdan, pero en tema de esta frontera tan debilitada y este tráfico de personas que permite ingresar, ingresar personas a estos coyotes que ingresan de manera totalmente impune y que quienes están pagando las consecuencias realmente somos los ariqueños porque en este tráfico lo que tú estás haciendo cuenta en el fondo que es bandas, carteles que están afectando a la comunidad. Alcalde, y en concreto, de haberle expuesto el problema, ¿qué le ofreció el ministro? ¿Qué le dijo? ¿Cuáles soluciones le planteó el ministro para el problema expuesto? Mira, primero que todo el ministro me pidió, me dijo, también me dijo, por favor, estoy tratando de solucionar el tema de Iquique. Y Iquique hoy día la situación es mucho más conflictiva en cuanto a temas de inseguridad. Sin embargo, yo le planteé que tenemos problemas que quizás no tenemos los índices de violencia que tenemos en Iquique, pero sí tenemos una frontera bastante debilitada que va a hacer que personas permanentemente nos ponen en un riesgo una ciudad que le garantiza al resto de Chile su tranquilidad. Nosotros garantizamos el cumplimiento de los tratados internacionales, tratados que hoy día no se estarían cumpliendo. ¿Y por qué no se están cumpliendo hoy día? Por esta paralización que existe en la ciudad y el bloqueo especialmente de la ruta a Bolivia. Entonces le dije al ministro, o sea, nosotros garantizamos la paz a Chile, lo que necesitamos mínimo es que nos garantice también la paz a nosotros. El alcalde, ¿pero qué le ofreció concretamente Delgado? ¿Qué le dijo? O sea, primero de Iquique, después me voy a Ica a ver qué es lo que está pasando. ¿Eso fue todo? Sí, mira, tres cosas. Primera, tres cosas. Una es que disponible a Ica, disponible a Ica y va a ir a Ica. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que hoy día monitorear dentro del día, seguir existiendo dentro de la agenda del viento, todas las posibilidades, pero ir a Ica. Y entre eso yo no voy a soltar hasta que el ministro vaya y defina una fecha. Ojalá que sea mañana mismo, mientras más rápido sea, vaya a Ica y en Ica construir esta solución. Segundo, es que tener claro cuál es el territorio también que se está teniendo desde la ciudad. Lo que está ocurriendo hoy día en Ica son también organizaciones que surgen de manera bastante inorgánica. ¿Por qué? Porque la gente está cansada. La gente se vino y se manifestó en diferentes puntos de la ciudad. Entonces hay que tener claridad con ese territorio que se va a hacer. Y lo que sí me pide al ministro es que la ciudad no puede estar tomada y que él va a la ciudad. ¿Qué fue lo que hicimos inmediatamente? Salgo a la reunión, hablo con el gobernador regional de Ica, Jorge Díaz, quien está hoy día reunido con los gremios, con quienes están organizando todo este movimiento para ir construyendo esta solución, viendo cómo se va trazando de un otro espacio, por ejemplo, con un solo propósito. Para entender bien, o sea, el ministro lo que le dijo, yo voy a Ica, en la medida que Ica no esté paralizada, o sea, si usted evita que se paralice, yo voy para allá. Bueno, fue lo mismo que pasó con Iquique. Iquique, cuando el ministro viene a Iquique, le dice yo, yo voy a Iquique, pero la ciudad no puede estar paralizada. Pero previo a eso también tiene que ver una claridad sobre quién, cuáles son el pedido para ir también con la preparación ante las situaciones que están indicando. Un pedido que en realidad está bastante claro porque lo hemos repetido bastante veces. Una de las cosas que sí le dije es que necesitamos que nos deje un interlocutor directo del ministro, entendiendo que muchas veces el ministro no va a poder atender el teléfono y nos dejó ahí directamente con su jefe de gabinete para poder establecer estas acciones que permitan destrabar lo que está ocurriendo hoy día en Ica, que ya existe una mesa en este momento en Ica que está liderada por el gobernador regional que está trabajando en conjunto con las diferentes organizaciones y intentando buscar algún tipo de solución. Esta conversión que tuvimos con el ministro, que fue en la primera reunión, no ha finalizado, yo por eso me mantengo acá en Iquique, estoy en teléfono permanentemente con su jefe de gabinete, por eso es que le digo que estamos recién en una etapa de proceso buscando una solución. Alcalde, le pusieron fecha al viaje, ¿o no? Para saber cuándo va a andar por allá el ministro. No, no hay fecha al viaje porque queremos que sea lo antes posible. O sea, que sea lo más rápido. Es que debería ser esta semana, me imagino. Porque, o sea, lo que es cierto es que le queda 38 días al ministro Delgado como ministro del Interior. Claro. Esa es la realidad, que le quedan 38 días para ejercer ese cargo. Entonces, ¿usted estuvo en la reunión con el alcalde de Iquique también o usted sostuvo una reunión aparte para entender un poco el contexto? No, bueno, como les decía, yo llegué acá a esta reunión, llegué a la invitada, entonces vine y esperé finalizar la reunión con las autoridades de Iquique, gobernador de La Macá, y era alcalde de Iquique. Después entró yo y ahí mantengo una reunión solamente con el ministro y con otras autoridades locales y nacionales como la Secretaría de Prevención del Delito con quien había conversado yo anoche planteándole lo que estaba ocurriendo en la rica la urgencia de que el ministro se acercionara en la ciudad. Alcalde, usted tuvo, pero por ahí en pasillo, ¿habrá sabido algo de lo que se conversó con el alcalde de Iquique? ¿Cuáles son las soluciones que le está planteando el gobierno central o el ministro Delgado a Iquique concretamente que a usted le pueden servir? Mira, algunas soluciones muy de pasillo, porque en realidad yo tenía concentrado especialmente para el packing. Poco tiempo que tenía darle con nuestra ciudad, con la rica, pero especialmente tiene que ver con mayor dotación de carabineros. Mayor dotación de carabineros, que era lo que estábamos mostrando con esa imagen de Raúl Paulina de los carabineros tomándose un vuelo comercial para llegar a Iquique. Me llama la atención dos cosas. Claro, aumento de ronda también. Y bueno, la cosa que le preocupa a la gente de Iquique es que hoy en día con estas acciones que van a ocurrir en Iquique es que los delincuentes que están acá en la ciudad empiezan a arrancar y van a tomar como destino a Arica. Entonces, ahí está uno de los puntos que se está exigiendo en Arica, es que cualquier acción que se tome en Iquique no se tome de manera parcelada. Puede perjudicarlo a usted definitivamente. Exacto, los puede perjudicar directamente. Entonces, eso es lo que me llama la atención también. Y me gustaría preguntarle si supo qué había pasado con el alcalde de Colchane, que no estaba invitado y que no iba a tener contacto con el ministro, y que es la zona cero, como se puede denominar, por donde están ingresando miles de, precisamente, migrantes de manera irregular. ¿Usted sabe si...? Mira, no tenía la oportunidad, no tenía la oportunidad de conversar con el colega de Colchane, como salí, me puse inmediatamente a hablar con los dirigentes de Arica, con algunos dirigentes, con el gobernador, entonces estaba más bien focalizado. ¿Y qué va a pasar ahora con Arica? ¿Se va a deponer este bloqueo de la ciudad? ¿Quedaron conforme los gremios? ¿O van a seguir igual hasta que se le ponga una fecha al viaje del ministro del Interior? Porque estamos viendo imágenes de lo que sucedió. Hasta el momento los bloqueos siguen, hasta el momento la manifestación sigue. Están reunidos los dirigentes y las dirigentas en la gobernación regional con el gobernador, construyendo, finalmente, buscando solución. Yo mantengo el diálogo permanente con este gabinete para buscar esta solución desde los dirigentes. Yo le quería decirle al ministro, esto no es un movimiento que esté organizando yo, que esté liderando yo, tampoco me lo quiero arrogar en absoluto. Es un movimiento que surge desde la sociedad civil organizada y que se manifieste, se mueve en estos espacios. Por lo pronto, entonces, ¿usted podría decir, alcalde, que en las próximas horas Arica va a continuar bloqueada? Lo que voy a decir es que por ahora Arica continúa bloqueada hasta que se logre destrabar y buscar una señal real del ministro de su presencia en la Arica para poder construir una solución urgente a lo que estás viendo hoy día. No podemos pensar en un gobierno que esté teniendo soluciones necesariamente a largo plazo. Lo que necesitamos hoy día son soluciones muy a corto plazo para poder dar respuesta a esto. Anoche estuvimos acompañando a un grupo de personas que estaban manifestando cerca de la frontera con Perú y se veía cómo pasaban personas y seguían ingresando personas por la frontera en la noche, a vista paciencia de todo, de carabineros, de todos los que estábamos hoy. Entonces, te das cuenta que tenemos una frontera bastante permeable y, bueno, ya lo conversamos el otro día, pero muy vulnerable y, en el fondo, es la mayor crítica y la mayor demanda que tienen nuestros vecinos, que tenemos todos también, yo como autoridad me incluyo, fortalecer la frontera. ¿Y usted estaría contento con un aumento simplemente de la dotación de policía o usted en Arica buscar algo más? Mira, es que una sola acción a corto plazo que puede tener este gobierno que tiene que ver con la mayor dotación de las policías. No puede ser que el 40% de la dotación que tiene, por ejemplo, la PDI se vaya para temas de migración. ¿Y qué pasa con el resto de la comunidad, que también tienen las mismas demandas? Tenemos menos dotación que otras regiones como Tarapacá, por ejemplo, de carabineros. Pero no puede ser que tengamos una dotación menor, pero tengamos que, además, hacernos cargo de una responsabilidad que le corresponde al Estado, que es la frontera de Chile, que no es la dotación de carabineros que están destinados para las labores comunitarias de nuestra región, de Arica, Perenacola. Entonces, tenemos una situación que nos complica bastante. Y si me pregunto a mí si yo quedo conforme, por supuesto que no quedo conforme, que tomar medidas más urgentes al mediano plazo, perdón, al corto plazo y al mediano plazo, otras que las pueda plantear más adelante si querés. Alcalde, me interesa mucho que usted nos plantee las medidas que usted está pensando, porque el equipo del gobernador de Tarapacá me hizo llegar las medidas que efectivamente se comprometió el ministro Delgado con ellos. Y los anuncios que hizo hoy día el ministro Delgado para la región de Tarapacá es, primero, que hoy se complementa una dotación reforzada de ambas policías, una dotación importante de carabineros bien en vuelo hacia la región de Tarapacá, como le mostrábamos en la fotografía, particularmente para la comuna de Iquique. Esta dotación se va a mantener hasta el 11 de marzo. Se va a realizar un plan de intervención inmediato. O sea, esta noche, entre ambas policías en aquellos barrios más conflictivos con mayor tasa delictual, esta tarde van a tener una capacitación a carabineros sobre la reconducción, que es el procedimiento de la nueva ley migratoria, una vez que el reglamento que está en la Contraloría de la nueva ley está aprobado. Además, producto de todas las intervenciones anunciadas, más los operativos realizados en la última semana, que son más de 80 detenidos, todo aquel extranjero que cumple las condiciones para ser expulsado, será notificado de su expulsión para un vuelo que saldrá a fines de febrero o inicios de marzo. Vía Zoom con el presidente Piñera, este confirmó el aumento de recursos vía decreto para la Fiscalía Regional de Tarapacá para seguir y combatir el delito, sobre todo el crimen organizado. Esas son las medidas de aplicación inmediata. ¿Qué le parece a usted, alcalde? Parece súper bien. Creo que son medidas que responden en el muy corto plazo. Son medidas que esperamos también para Ericka, que sobre todo el último punto es que se indica el tema de la Fiscalía. Tuvimos reunión la semana pasada con el Fiscal Regional, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, en una Fiscalía que es la Fiscalía que tiene menos recursos de Chile, la Fiscalía de Arica, con la gran responsabilidad que tiene en ese espacio. Por eso es que es fundamental que vaya el ministro para allá y allá se construyan este tipo de soluciones, pero que sean soluciones muy concretas en medio y corto plazo. Estas soluciones vemos, mayor dotación de carabineros y de la PDI, con dotación que viene desde afuera para fortalecer lo que está ocurriendo acá, y Quique no tiene el problema necesariamente de la frontera, el problema de la frontera en esta recante, especialmente en el sector de Colchane. Acá y Quique tenemos un problema de la delincuencia que está apoderada de esta comuna. Lo que pasa en la Erica es que, en la Erica sí tenemos el problema de la frontera directa, no sé si nos ofrecen mayor dotación inmediatamente para fortalecer la frontera, dotación de carabineros, del ejército, de la armada, de la PDI, por supuesto que siempre va a ser bienvenido, pero es una acción muy a corto plazo que necesitamos hoy día, por supuesto que sí la necesitamos con urgencia, por supuesto que sí la necesitamos con urgencia. Si nos van a decir, vamos a tener una mayor dotación de carabineros en la frontera, pero estos carabineros son los carabineros que están trabajando en Arica, que los vamos a sacar de Arica para ir a fortalecer la frontera, por supuesto que es un chiste, eso es lo que yo espero que no ocurra, sino que por el contrario, es que si se va a fortalecer la frontera, sea con dotación que venga desde afuera, y en el caso del ejército sí se puede ocupar personal del ejército para fortalecer aún más la protección de la frontera de Arica-Perendacota. Lo que yo le decía también al ministro acá, ojo con las deportaciones, a nosotros no duele la guata, porque es una persona que al salir de Chile, al ser expulsada de Chile, en cualquier momento va a poder nuevamente ingresar a nuestro territorio, y eso es una situación que es muy peligrosa, y cuando van a entrar no van a ingresar por estas fronteras, sino que van a ingresar por las fronteras que están en Arica. Esos elementos fue lo que le planteé, también le planteé el tema de la necesidad de capacitación y la nueva ley de migraciones, pero en el fondo lo que el ministro indica y es lo que se está trabajando hoy día en Arica con el gobernador regional es que construcción también de este buen petitorio donde toman todas estas dimensiones, que no son solamente las dimensiones más bien de carácter de control de las fronteras, sino que fortalecimiento de las policías, fortalecimiento de la fiscalía, especialmente para el control, y lo que yo he exigido y he dicho desde el año 2019 es que hay que atacar a las mafias, a las mafias de tráfico de personas. Esa mafia de tráfico de personas son las fundamentales que hoy día hay que atacar y son las que están generando un daño irreversible a una comunidad como la nuestra en Arica.